... Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Este lunes arranca el ciclo del Día de la Patria Galega. Esto lo celebra el Concello de Fene y a partir de hoy, lunes, hasta toda la semana, se llevarán a cabo actividades. ¿Y por qué? Porque está ya cerquita el Día de la Patria Galega, que coincide con el 25 de julio. Para conocer todo lo que nos depara este ciclo, vamos a entrevistar esta tarde a Justo Martínez Arda, concejal de Cultura, entre otras carteras, del Concello de Fene. Muy buenas tardes, Justo. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué es esto del ciclo del Día de la Patria Galega? Bueno, este es un ciclo que vengo organizando, el Concello de Fene, desde el año 1998. En este actual formato, ¿no? Que con actividades no quen a praza do alcalde Ramón Souto, e máis coa declaración institucional no monumento do Día de la Patria, claro. ¿Y una fiesta que se va a prolongar desde hoy lunes hasta el fin de semana? Sí, va a ir dende o lunes hasta o remate que sería o sábado que ven. ¿Por qué se decidió celebrar este ciclo desde el 98? Bueno, é un homenaje, como diría Castelá, un homenaje a nosa patria, unha manera de reflexionar o noso povo, de mostrar a nosa cultura, y, bueno, un pouco, pues, darnos a valer como povo, ¿no? ¿Por qué se celebra con anterioridad al día que se celebra ese 25 de julio? Bueno, se acordou, xa sin estar eu no Concello, pues, se acordou celebrar con anterioridad ao ciclo, o sea, ao día 25 de julio, por la confluencia de actividades que coincidían ese día, pues, tanto en diferentes parroquias do Concello como en todo o país de Galicia, claro. ¿Cuál es el objetivo deste ciclo? ¿Por qué se lleva a cabo durante tantos años? Pues, como decía, un pouco, pues, reflexar o facer unha festa do povo galego, nos sintamos orgullosos de nos, y un pouco, pues, eso, xuntar. ¿Para que perdure esta fiesta se enfatice y que no se olviden los gallegos del día de la patria gallega? Evidentemente, temos que sentirnos orgullosos de nos mesmos. ¿Hace falta celebrarlo? ¿Crees que es unha fecha en la que hay que conmemorar y decir, oye, mira, esto hay que enfatizarlo? Bueno, considero que sí, considero que sí, unha maneira de, as datas puntuais de alguna xente incluso que regresa a súa terra y recordar o que viviu, como pobo inmigrante que somos, pues, recordar o que somos y, bueno, y sentirnos eso, orgullosos, como xa dixen. Después de saber que se va a celebrar este ciclo, que empieza hoy, seguramente que todo el mundo está pensando y deseando saber que se va a organizar cada uno de los días, así que vamos a comenzar con hoy lunes, que dentro de nada, a las nueve, se inicia este ciclo. ¿Cómo se va a iniciar? Bueno, pues, este ciclo, continuando con o ano pasado, que tivemos unha exposición, unha mostra das escolas, fora o centenario das escolas de migrantes, pues, tentamos facer, pues, eso, unha relación Galicia-Cuba con actividades galegas, actividades, pues, eso, un pouco relacionadas con Cuba y con músicos cubanos, ¿no? Entonces, o LUNS comeza con, que mellor que comezar con un grupo de FENE, como é Airiños de FENE, que nos representa, pues, por todo o país, por toda España, incluso polo estrangeiro. Entonces, comezan a súa actividade con un concerto que se chama Mais que Gaitas. Primeramente, actuarán un grupo de cantareiras Xerfa y, posteriormente, pues, actuará o grupo Mais que Gaitas coas cantareiras Xirifeiras. Bueno, o grupo Airiños de FENE, perdón. Esto que comienza a las nueve y en donde se va a celebrar? Esto que comienza a las nove y se celebra, pues, todas as actividades se celebran na Praza Alcalde Ramón Souto, hagas o, bueno, a lectura do manifesto que se realiza no monumento do 25 de Xuyo. Después de comenzar con Airiños de FENE, posteriormente pasamos al martes. ¿Qué nos vamos a encontrar? O martes portemos un mago, siempre tenemos unha actividade para os nenos. Comezarás as nove da noite, perdón. No, as dez. A las diez. Normal, es que cada día va variando un poco las horas. No, y que antes, en anos anteriores, sí que comenzaba con anterioridade, o que pasa es que, dependiendo do día, a veces as oito da tarde, pues, non había casi xente, porque as xente están na praia, y sacar aos nenos a seis da praia, pues, sabe complicado. Y ya que non hai colegio. Claro, decidiu, subo isa tras salva tras de esta noite, porque eso, é un espectáculo que dura aproximadamente unha hora, rematar as once con os nenos, pues, non hai. En época estival, non hai problema. Vendrá el mago Paco con el espectáculo Ocus Pocus. Exactamente. Que entiendo que ya non só será para os nenos, sino que isto é unha das actividades que van dirigidas para toda a familia, non? Sí, son actividades que, aparte, pues, van relacionadas con moito humor, aparte da magia, pues, vinculan eso un pouco o espectáculo o humor a interactuar co público. Pasamos ao siguiente día, mitad de la semana, el miércoles a las ocho y media, que va a haber? Pois, o miércoles é o tradicional certame de habaneiras, coas entidades do Concello de Fene, tanto coas corais, como coas rondallas do Concello, que, pues, cada unha delas actúa, pues, dúas, tres cancións, e van pasando todas por escenario. Un espectáculo que durará tamén un tiempo similar, unha hora, hora y media. No, este espectáculo se prolonga un pouco máis e pode chegar ás dúas horas, dúas horas e media. Isto é importante para que a xente lo sepa, vaya apuntando en sus papeles lo que va a haber e lo que queren hacer e saber a duración de cada uno de ellos. Pasamos ao jueves, ás ocho, con a fiesta de la veciñanza. Exacto. En que consiste? A fiesta de veciñanza, pues, se fai unha churrascada o precio de cinco euros, de oito a vez, para que ás dez de media, pues, comece a actuación do grupo cubano, pues, o trío Siboney de Cuba. Pero antes dese concierto necesitamos saber esta fiesta de la veciñanza. ¿Quién la organiza y se vuelve a hacer en el mismo sitio que el resto de cosas? Sí, como comenté, y todas as actividades se realizan na plaza. Pero como lo organiza la asociación de Megalofes, tal vez era... Sí, organiza a asociación de Megalofes en colaboración co Concello de Fene, porque son os que disponen de... pues, das ferramentas para facer o churrasco no Concello, entonces, pues, en colaboración se organiza ali na plaza. E ao remate, pues, xa, debaixo da carpa, xa está o concerto de... ¿Quién pode asistir a esta churrascada? Pode asistir todo o mundo que queira, tanto veciños de Fene como veciños da comarca de Ferrolter. ¿Habrá para todos? Ahora decimos, puede que quien quiera, pero a ver si no nos va a quedar. Que se apuren, porque hai unas oitocentas raciós, evidentemente, polo tema de non tirar comida, hai que limitar, porque as veces que eso que sobre comida se teñe que tirar, pues, se ponga unha limitación de oitocentas, oitocentas, ao mellor algo a máis, claro. Pois nada, que todos lo sepan ya, que si queren que se apresuren e que vayan a primera hora para poder conseguir su parte de churrascada. Pasamos al viernes, ás ocho y media, que va a tener lugar. Se hai a declaración institucional, que se fa ina no monumento do 25 de Xuyo, ubicado no Parque Río Cádago, e corre a cargo de César Martínez Yáñez. E finalmente, se cierra este ciclo del Día de la Patria Galega el sábado a las 10 de la noche. Si, se pecha con o espectáculo de Roy Casal, son galego, son cubano, como comentaba, esa relación entre Galicia e Cuba, e continuar con o homenaje que fixemos o ano pasado ás escolas de migrantes, pois, rematamos a semana con o acto de Roy Casal. Una vez finalizado este ciclo, con el verano, la llegada del verano, todos sabemos que empiezan a proliferar las fiestas. ¿Qué fiestas nos vamos a poder encontrar en Fene a partir de todo este verano? Bueno, pois, en Fene, as diversas sociedades organizan festas por todas as parroquias. Este ano, algún a menos, se organiza, pero sí que hai as festas de Sillobre, hai as festas de Barallobre, se organiza a Romería do Pote en Maniños, a verdad é que o Concello de Fene está moi ben surtido coas sociedades, tamén hai que decir que se organizan dous festivais de música, como pode ser o Felipop e pode ser o Fenerock, tamén se organiza, non que o Concello colabora, evidentemente, pero os protagonistas son eles, tamén se organiza o Desembarco Vikingo en Limodre, que tamén, aparte de ser, pois, é unha festa na auga, despois ten unha parte de xantare, ten unha parte musical ao final, pero, bueno, é o mellor que expoñan as diversas sociedades que son as que realmente organizan os eventos. Como estaba comentando, acabamos de empezar el verano, se empieza a notar la presencia de turistas que pasan por Fene? Fene, a verdad é que últimamente ten unha auxe de peregrinos que sí que se nota moitísimo, non así como de turista propio que ven a veranear aquí, sí que o regreso de moita xente que está fora, trabalhando fora, e sí que non verán regresa a súa terra, e sí que se nota ese regreso e ese paso de caminantes de Santiago. Como concejal de cultura, además de juventud ou deportes, que proyectos ou actividades mayores podemos encontrar estas vacaciones este verano? Bueno, pois este verán hai diversas actividades, o que pasa é que xa remataron as inscripcións de... A pena. Sí, eso chegamos tarde, pero sí que hai diversas actividades que se realizan ao longo de todo o concello, como actividades de kayak, actividades de tenis, de fútbol sala, que se organizan durante todo o verán. A única que poderían participar toda a veciñanza é unha ximnasia que se fai no Paseo de San Valentín que para todos os públicos que queiran acudir ali por as bañas. Bueno, pois ya saben, é al menos que non é necesario inscribirse e poder ir. Con eso nos quedamos. En cuanto termina, ya cuando comienza el verano seguramente ya están empezando a pensar en el inicio del curso, en septiembre, ¿qué nuevos proyectos tienen en mente? Bueno, novos proyectos é continuar co que fixemos este ano. En outubro-novembro volve a ver o ciclo de monólogos e para o ano que ven pois continuar con este ciclo de monólogos en outubro-novembro que consideramos que que ten moito auxe e realizamos tamén un ciclo musical pois na primavera, en torno a abril-maio, xoño, entonces, pois, continuar con estes proxectos, seguir dándoles forma, indetar vello ralos y esa idea, ¿no? ¿Qué valoración harías a lo largo de todo este año de las actividades que se ya han llevado a cabo en el Consello? Bueno, para o Consello que é FENE eu penso que é un Consello onde se realizan moitísimas actividades onde o Departamento de Cultura e Deportes realmente realiza un grandísimo traballo e propón, pois, casi todo o sea, todos os meses hai algo que facer, hai algo que visitar no Consello de FENE tanto exposicións no Museo do Humor como monólogos como ciclos musicais e cando non son no Museo do Humor pois son, como digo, ciclo da patria na praza do Alcalde Ramos Para finalizar esta entrevista ¿por qué debe ir todo o mundo a asistir a ese ciclo del Día de la Patria Galega? Hombre, é un ciclo moi moi diverso e os ritmos cubanos pois penso que que pegan moito a pesar de que rin que os galegos somos somos un pouco que non nos divertimos tal, as festas en Galicia nos que somos de aquí sabemos que son moi divertidas e creo que pegan moito os ritmos cubanos coa xente galega Pois nada, justo Martínez Arda nos quedamos con esto muchísimas gracias por venir esta tarde aquí a Espacio Abierto e comentarnos todo lo que nos va a deparar este ciclo del Día de la Patria Galega que comienza hoy ya a las 9 de la noche muchas gracias moitas gracias a vos y para la Imos y muchas gracias también a ustedes ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra página web que les recuerdo www.tvfroll.es o también nos pueden seguir a través del canal de Alacarta en Youtube que tengan una muy buena tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!